La batalla Me arrecia cada segundo Y el enemigo se ha levantado contra mí Me ha empujado con violencia para que caiga Ha pedido permiso para zarandearme Pero no, no tengo miedo Un hombre como yo no ha de huir Y hoy me paro firme Resistiendo todo ataque que a mí pueda venir Me reviso de la armadura Tomo la espada en la mano Caminaré el fe pues mi victoria está segura Y daré un grito de guerra Y Jehová levantará bandera Venceré no con mis propias fuerzas Pues es Dios quien pelea por mi causa Es Dios quien por mí pelea No, no tengo miedo Un hombre como yo no ha de huir Y hoy me paro firme Resistiendo todo ataque que a mí pueda venir Me reviso de la armadura Me reviso de la armadura Tomo la espada en la mano Caminaré el fe pues mi victoria está segura Y daré un grito de guerra Y Jehová levantará bandera Venceré no con mis propias fuerzas Pues es Dios quien pelea por mi causa Es Dios quien por mí pelea Quien por mí pelea Y daré un grito de guerra Y Jehová levantará bandera Venceré no con mis propias fuerzas Pues es Dios quien pelea por mi causa Es Dios quien por mí pelea Por mí pelea El varón de guerra Poderoso en batalla El que nunca me deja Por mí pelea El varón de guerra El poderoso en batalla El que nunca me deja Por mí pelea El varón de guerra El poderoso en batalla El poderoso en batalla El que nunca me deja El poderoso en batalla 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 El poderoso en batalla